¡Le damos la bienvenida a Meli G! ¡Bravo! ¡Bienvenida, Meli! Siéntate, por favor, siéntate. Estás en tu sala que compramos con mucho trabajo y sudor. Con mucho cariño. Muchas gracias, gracias. Oye, tienes una voz maravillosa y tuviste una participación también increíble en La Voz México. Ay, muchas gracias. Pues, ¿qué les puedo decir? Primero que nada, estoy muy agradecida de estar aquí con ustedes dos. A los dos los quiero mucho. Y pues, como bien dices, fue esta experiencia de La Voz de las mejores cosas que Dios me ha dado, ¿no? Ay, estuvo padrísimo, la verdad. Estuvo increíble. Oye, Meli, además de cantar, además de actuar, haces doblaje, ¿no? De ahí nos conocemos nosotros. Así es. Pero, ¿cómo fue esta experiencia? ¿Cómo empezaste? Pues, bueno, empecé desde muy chiquita, desde los ocho años prácticamente. Pero anteriormente empecé como locutora comercial, ¿no? Todo esto es por mis papás, que ellos son músicos, son cantantes y siempre se han dedicado a la locución, a los jingles, a todo este medio. Y pues, yo crecí con ellos en estudios. O sea, me acuerdo de las veces que llevaba mis juguetes, yo estaba esperándolos a que terminaran de grabar. Y pues, nada, o sea, de repente luego me metí así como en las cabinas y todo y les arruinaba un poquito sus grabaciones. Pero también fue parte de crecer, ¿no? En el medio, en el ambiente de la música. Y ellos me contagiaron totalmente de la música, ¿no? Y bueno, de la actuación y también de la locución en general. Y mi mamá veía como mucha... Inquietud. Inquietud en mí, exacto. Porque también en casa, pues, cantaba yo con mi abuelita o todo el día me la pasaba cantando. Y mi mamá me decía como de, oye, ¿te gusta cantar? ¿Quieres? Así. Y le dije, pues sí, o sea, sí quiero hacer lo mismo que ustedes. Y mi mamá fue la que, digamos, que me empezó a introducir. Oye, y además yo veo las redes sociales que se llevan padrísimo, tus papás y tú. Sí, los amo mucho. ¿Qué otra influencia tuvieron contigo, además de la música? Porque esta relación es algo, pues, muy lindo. Pues, la verdad, Dios ha sido muy bueno con nosotros. Ha unido mucho esta familia. Y yo, pues, siempre estoy con mis papás absolutamente en todo. Pues, digamos que en todos los aspectos, siempre mis papás, pues, han sido mis role models. Ay, qué increíble. Ay, no puedo decir model. Ay, no puedo decir hello. No te preocupes, estamos bien. Oye, Meli.